Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. En tu mirada hay un sol, y en tus labios un rosal, es tu cuerpo un paraíso, donde me acuesto a soñar. Todos quieren ir al cielo, y por las nubes volar, yo prefiero estar contigo, para siempre y a Dios pido, no me cambies de lugar. Si existiera un mundo más arriba, el fundamento y las estrellas, no me importa porque tengo aquí en la tierra, tu perfume, tu calor, paraíso de tu amor, aquí tengo lo mejor, para que quiera otra estrella. Si existiera un mundo más arriba, el firmamento y las estrellas, no me importa porque tengo aquí en la tierra, tu perfume, tu calor, paraíso de tu amor, aquí tengo lo mejor, para que quiera otra estrella. La más bella Para que quiera otra estrella, si fuera la estrella, todos quieren ir al cielo, pero quedarme contigo yo quiero. Para que quiera otra estrella, si fuera la estrella, si fuera la estrella, se alumbraría el universo, con el amor que por ti lo sinto. Para que quiera otra estrella, si fuera la estrella, pues yo quiero que servía, llenarse de alegría, pero me cambié de lugar. Para que quiera otra estrella, si fuera la estrella, tengo tu perfume, tengo tu calor, contigo tengo lo mejor. Para que quiera otra estrella, si fuera la estrella, para que quiera otra estrella, si sigue siendo la linda, la linda y más bella. Para que quiera una estrella, si fuera la estrella, si fuera la estrella, más bella. Para que quiera otra estrella, si fuera la estrella, si fuera la estrella, para que quiera otra estrella, si sigue siendo la más bella y te dame a ti. Para que quiera una estrella, si fuera la estrella, si fuera la estrella, es tu perfume, tan sinigual. Cuando te tengo a mi lado, ¿cómo me pones a gozar? Para que quiera una estrella, si fuera la estrella, si fuera la estrella, más bella. Por eso te quiero y no sabes más bella Para ti quiero una estrella Y tú eres la niña más bella Eres tan linda y tan sin igual Y por eso, por eso me pongo a gozar Para ti quiero una estrella Tú eres la niña más bella Tu cuerpo es un paraíso Qué lindo, qué lindo es Tu cuerpo es inigualable Y por eso eres adorable Y te quiero para mí Tu cuerpo es un paraíso Qué lindo, qué lindo es No me hagas suplicarte Lo que quiero es adorarte Y entregarme con pleno a ti Tu cuerpo es un paraíso Qué lindo, qué lindo es Hay en tus labios el flor Todo lo que adoro yo Tu cuerpo es un paraíso Qué lindo, qué lindo es Qué rico y lindo Y por eso a ti y a ti te dedico Tu cuerpo es un paraíso Qué rico, qué lindo ¡Belleza! ¡Belleza! Para ti quiero una estrella Si tú eres la niña más bella Yo es que solo a ti te quiero Yo es que solo a ti prefiero Para ti quiero una estrella Si tú eres la niña más bella Sigue siendo mirada La más bella corazón Por eso te digo esta canción Y quiero una estrella Si tú eres la niña más bella Para para qué Para para qué Para para qué Para para qué Te digo mi corazón Si puede la niña más bella